Seas como seas, con las tarifas planas de Orange podrás controlar tu factura telefórica. Si eres de los que hablan a cualquier hora del día, tienes una tarifa plana por poco más de un euro al día. Y si hablas más por las tardes, tienes una tarifa plana por solo 50 céntimos al día. Seas como seas, con las tarifas planas de Orange se acabaron las sorpresas en tu factura. Infórmate en Tiendas Orange o en el 1414. Orange. Vente a Orange y llévate este LG GW620 desde cero euros.